¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo, te mando un muy cordial saludo y es un placer que nos acompañes en este nuevo episodio de nuestro podcast Conocimiento Experto, donde en esta ocasión vamos a hablar de uno de los conceptos que más interés ha habido durante la semana. Recientemente liberé que estoy empezando a revisar este libro que se le conoce como un curso de milagros. Entonces, ha habido preguntas, ha habido dudas, ha habido inquietudes y me gustaría sobre todo abocar este episodio sobre el entendimiento o por lo menos la idea que empiezo a percibir sobre lo que voy revisando. Es la opinión que te puedo compartir en función de la interpretación que le puedo dar. ¿Ok? Obviamente hay eruditos en la materia, hay personas expertas, hay gente que se dedica prácticamente de manera profesional a todo esto. No es mi caso, simplemente quiero compartirte y sobre todo tratar de resolver algunas inquietudes que la audiencia me ha hecho saber. Entonces, como te dije previamente, en esta ocasión nos vamos a adentrar en el libro Un Curso de Milagros, pero en un concepto principal, que sería lo que llamaríamos el miedo. Y vamos a tratar de darle el contexto indicado para que entiendas cómo, si lo comprendes, puede cambiar la forma en la que percibes la realidad. Fíjate muy bien, en este episodio vamos a explorar cómo el miedo es uno de los obstáculos más grandes para experimentar la paz interior y cómo podemos empezar a deshacer su influencia en nuestras vidas. En el libro Un Curso de Milagros, el miedo se describe como una emoción que nace de la mente equivocada. No es una emoción natural para nuestro verdadero ser. El curso, como tal, nos enseña que el miedo es el resultado de una percepción errada, una ilusión que el ego ha creado para mantenernos atrapados en una visión de separación. Pero, la pregunta es, ¿qué significa realmente esto? Primero, es importante entender que el libro parte de una premisa simple. La única realidad auténtica es el amor. Todo lo que no es amor es una distorsión o una ilusión creada por la mente bajo la influencia del ego. Y el miedo es una de esas ilusiones que es sumamente poderosa. Es la barrera que nos impide experimentar la paz y la unidad con los demás y con el mundo. Entonces, el miedo se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Desde la ansiedad ante situaciones inciertas, hasta la preocupación por el futuro, o incluso el resentimiento que guardamos por cosas que nos han ocurrido en el pasado. Todas estas emociones son expresiones del miedo. Y según el libro, todas estas emociones nacen de una sola creencia. La creencia en la separación. Esta creencia que nos dice que estamos desconectados de los demás. De que somos individuos aislados en un mundo caótico. Entonces, la otra pregunta sería, ¿de dónde viene el miedo? Según el libro, el miedo es la principal herramienta del ego. El ego es esa parte de nuestra mente que cree en la separación. Que nos hace pensar que estamos separados de los demás y, por lo tanto, vulnerables. El ego nos dice constantemente que debemos protegernos. Que el mundo es un lugar peligroso. Y que siempre estamos en riesgo de perder algo. Esta creencia en la separación es la raíz del miedo. Porque cuando te percibes como un ser separado, comienzas a ver el mundo como algo que puede lastimarte. Todo lo que está fuera de ti parece una amenaza. Y aquí es donde el ego se vuelve muy poderoso. Nos hace creer que el miedo es necesario para sobrevivir. Nos dice que necesitamos estar en guardia, protegernos de los demás, desconfiar. Y así nos mantiene en un estado constante de defensa y conflicto. Claro, podrás decir que nos ayuda a sobrevivir y que, de alguna manera, pues es necesario, ¿no?, para enfrentar la vida. Sin embargo, aquí el contexto es que todo aquello que cae en la desarmonía es algo que no existe realmente o que es irreal. Y que lo único auténtico o verdadero, en este caso, pues sería el amor y sería el bien. Es por eso que este libro ofrece una perspectiva, digamos, radical. Donde nos hace ver que el miedo no es real. Es una ilusión. El ego, al convencernos de que estamos separados, ha construido este sistema de pensamiento basado en la protección, en el conflicto y la lucha. Pero esta lucha solo existe en la mente errada. Si pudiéramos ver más allá de las ilusiones del ego, nos daríamos cuenta de que no hay nada que temer. Porque, en verdad, estamos conectados con todo y con todos. Y ese es un principio que tendríamos que repetir constantemente porque cuesta muchísimo trabajo tratar de aterrizarlo a nuestra realidad. Sin embargo, cuando nosotros nos percibimos como algo que forma parte, digamos, de una cuestión más grande y, sobre todo, podemos vernos reflejados en los demás, pues entonces la percepción, primero, de nosotros cambia. Y, sobre todo, también que los demás suelen ser proyecciones, es también de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, aquí viene el otro aspecto. La pregunta, ¿cómo podemos deshacernos del miedo? Según un curso de milagros, el proceso para liberar nuestra mente del miedo se llama expiación. La expiación no es más que un proceso de corrección. Es un cambio de mentalidad que nos permite ver más allá de las ilusiones del ego y reconocer la verdad de quienes somos realmente. La expiación nos enseña que el miedo no tiene fundamento en la realidad. Es una percepción errada y, por lo tanto, puede corregirse. El primer paso para deshacer el miedo es reconocerlo por lo que es una ilusión. No necesitamos luchar contra el miedo ni suprimirlo. Solo necesitamos verlo con claridad y entender que es un producto de nuestra mente equivocada. Este libro nos dice que cada vez que sentimos miedo estamos eligiendo ver el mundo a través de los ojos del ego. Estamos optando por una perspectiva de separación, pero también tenemos la opción de ver el mundo a través de los ojos del amor, que es la perspectiva correcta. Cuando hacemos esto, el miedo desaparece porque nos damos cuenta de que no hay amenaza. El amor, al ser lo único real, deshace automáticamente el miedo. Uno de los principios más poderosos de un curso de milagros es que siempre tenemos el poder de elegir. Podemos elegir el miedo o podemos elegir el amor. Cada pensamiento que tenemos es una oportunidad para hacer esa elección. Y cuando elegimos el amor, estamos eligiendo la verdad sobre quiénes somos. Estamos recordando nuestra conexión con todo lo que nos rodea y por lo tanto estamos deshaciendo el miedo. Vivir sin miedo no significa que nunca vamos a experimentar emociones difíciles, sino más bien significa que cuando el miedo aparezca sabremos reconocerlo como una ilusión y no nos dejaremos atrapar por él. Sabremos que el miedo es solo un llamado para regresar a la verdad, para regresar al amor. El curso nos anima a practicar esto en nuestras interacciones cotidianas. Cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos ansiosos o en conflicto, podemos detenernos y recordar que tenemos la opción de ver las cosas de manera diferente. Podemos elegir la paz en lugar del conflicto, el amor en lugar del miedo. Y esa elección es lo que nos libera. Para concluir, este libro nos ofrece una manera profunda y transformadora de ver el miedo. nos enseña que el miedo es una ilusión creada por el ego y que tenemos el poder de deshacerlo eligiendo el amor en su lugar. Este proceso de corrección o expiación, como quieras llamarlo, nos permite liberarnos de la creencia en la separación y vivir una vida más pacífica y plena. Esto era lo que quería compartirte, sobre todo tratar de darte un poco de claridad sobre estas dudas, estas inquietudes. Sinceramente es un libro que yo lo consideraría de cabecera cada vez que se revisa, de alguna manera, como que llegan momentos de respuestas o bien momentos de iluminación o bien momentos de eureka en función de ciertos conceptos. Obviamente habría que repasarlo una y otra vez y también tratar de ser muy humildes en la parte del conocimiento, porque hay tanto ruido, hay tanta desinformación y sobre todo estamos tan condicionados que muchas veces este tipo de información resulta muy difícil de digerir. Es por eso que te invito a que a tu propio ritmo vayas de alguna manera profundizando más en esta información con este y otros temas. De hecho, muchos autores famosos, muy reconocidos, muy respetados, sus trabajos están fundamentados precisamente en este libro. Se sigue muchas veces al alumno, pero se desconoce al maestro. Te invito a que vayas cada vez que puedas lo más cerca de la fuente. Si este tema resonó contigo, también te invito a que sigas explorando más precisamente de este libro, Un Curso de Milagros, y también puedes profundizar en otros temas que estoy compartiendo en mi canal Conocimiento Experto. Te invito a que revises la información y no olvides seguirme en las distintas redes sociales y comenta si te gustaría que profundicemos aún más en estos conceptos en algún próximo episodio. Gracias por acompañarme en esta ocasión y nos vemos en el siguiente. Chao. Déjame hacerte una invitación a si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes. Por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puede beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte, espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado. Chao.